Monterrey muchas gracias por esta oportunidad por participar en el evento y todo muchas cosas buenas está acá con nuestros amigos tenemos amigos, Ulisses acá acompañándonos, Omar estamos aquí para celebrar realmente un festival increíble espero que lo estén pasando bien mucho cariño, mucho amor cosas buenas, larga vida y 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